La tierra soñaba por mí Mi cantar se vuelve titano cuando es para ti Mi cantar se vuelve de sangre y de sol De rosa, de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre Me bendiga y de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin preparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento ahora raudales Te amo, te amo, eternamente te amo Si me faltarás no voy a morirme Si he de morirme quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me des dudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez te siento derrotado Renuncio del sol Cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Vino tu cara y digo En la ventana Yolanda 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 Eternamente Cholanda Eternamente Cholanda Eternamente Cholanda